Y todo el sabor del choco, hablando de música, pues está recorriendo el eje cafetero. Aquí les presentamos a todos ustedes un artista de esa región que viene a posicionar su más reciente producción, ensamble. Si un día te falta el amor y se derrumban tus sueños, si ves apagar la luz en ti, llámame, no tengas miedo. Bueno, Juan Carlos es un artista que viene del departamento del Chocó. Fue integrante de una agrupación muy sonada a nivel nacional que se llama Ensamble, o que se llamó Ensamble porque como agrupación ya terminó. Entonces en este momento me encuentro lanzando mi más reciente trabajo discográfico que se llama Lo que soy. Un trabajo discográfico que trae una canción muy sonada también por estos días, se llama Llámame. Y es una invitación a que quiero hacerles en este momento a través de este canal. Bueno, quedan cosas muy importantes, quedan cosas muy buenas al haber pasado por una agrupación tan importante en mi vida como es Ensamble. Fue un sello que yo creé, que yo fundé y de hecho por eso no me puedo desmembrar de una marca, de un nombre tan importante en mi vida como es Ensamble. Por eso he optado el nombre artístico Juan Carlos Ensamble y eso me da la madurez, me da el soporte, me da el recorrido que puedo tener en este momento para sostener una carrera que bien exigente que es y que bueno, tiene que estar proyectada a muchísimos años, que es lo que espero y lo que le pido a Dios. Bueno, es una carrera bastante difícil, es una tarea que requiere de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y sobre todo mucha convicción porque yo considero que esta es una carrera de mucha resistencia, de mucha paciencia, de mucha disciplina, mas no de velocidad. Hay muchos artistas que de pronto pensarán que esto es hacer clic y pues ya, está la fama hecha. Pero cuando se construye con cimientos verdaderamente sólidos, se da cuenta que hay un trabajo y un sacrificio por medio. Bueno, les contaba que me ha servido muchísimo la experiencia con Ensamble. Se quedan de pronto letras demasiado rosaditas, demasiado dirigidas a amores entre parejas. En este caso, con esta nueva producción estoy recobrando mi esencia, estoy mostrándoles lo que soy, que precisamente es pacífico, que es chirimía, que es tambor, que es guaguancó. Las letras tienen que ser románticas porque eso mueve mi corazón, eso mueve mi alma, pero la sabrosura siempre va a estar ahí. Créanme que el tambor, los arreglos, la percusión, la parte percutiva de las canciones, ahora como solita, van a ser un ingrediente a favor, van a notar, van a marcar una diferencia. Bueno, les cuento que traigo el proyector arregladito, recién desempacado, o sea que las proyecciones para este 2014 están bien encasilladitas. Vamos a posicionar muy bien una canción que se desprende de este trabajo discográfico que se llama Llámame, canción que ha gozado de muy buena aceptación a nivel nacional. Vamos a cumplir también con algunos compromisos comerciales y tenemos viajes al exterior también. Hay una visita para el vecino país de Ecuador, vamos a Perú y en el mes de julio tenemos una invitación a Washington también. Regresamos para el segundo semestre, seguirnos posicionando, seguir marcando una diferencia en materia de música tropical y bueno, vamos a tratar de que en las festividades de fin de año podamos vernos por acá, podamos de pronto gozar y disfrutar y compartir con todos los televidentes en una presentación en vivo. Un saludo bien especial a todos mis amigos de Planeta Urbano, no se les olvide, yo soy Juan Carlos Ensamble y los invito a que pidan el video por aquí, Llámame, ahí está. Pueden seguirme también en redes, a través de las redes sociales, en Facebook como Grupo Ensamble, en Twitter como arroba Grupo Ensamble y los invito a que entren a www.grupoensamble.co Yo puedo ser tu amigo, en las noches de río, Llámame, que puedes contar contigo, Llámame, que deseo estar contigo, Llámame, si las piedras y las penas hacen mucho el camino.